Buenas noches, Mara, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha sentado lo de saber que dedicamos el faro a lo lógico? ¿O a la lógica? Pues la verdad es que no tenía tan claro que esta noche fuese muy lógica, la verdad. Porque a mí, claro, es que a mí la noche me suena mejor a ilógica, ¿no? A imprevista o a dejada así un poco al azar. Entonces, lo lógico, a la noche no sé si le va muy bien, porque apela a lo razonable, a lo sensato, a lo juicioso, al orden. Y es verdad que aunque eso está lleno de trampas, me parecía singular, pero aquí vamos a intentar estar lo más lógicos o ilógicos posibles. ¿Por qué dices que está lleno de trampas lo razonable, lo sensato, lo juicioso y lo lógico? Claro, porque es que lo que para uno es coherente o sensato, para el otro no siempre lo es. Entonces, claro, ahí hay una especie como de disociación, ¿no? Una especie de pequeño conflicto, porque, claro, tú pensarás que algo para ti es muy lógico. Quizá para una farera o un farero no es tan lógico. Así que en una discusión en la que alguien subraya sus convicciones soltando esta palabra, lógico, pues puede tener la respuesta más fácil y directa en el otro, diciendo, lógico será para ti. Claro, claro. Eso lo dirás tú, ¿no? Claro, eso lo dirás tú. Lógico será porque tú lo dices. Así que es una expresión o una muletilla que demasiadas veces sirve más para enredar las cosas, lo cual tampoco es muy lógico. Bueno, en todo caso, hay una parte poética a la que tú te refieres, esta parte literaria, esta parte que la noche es ilógica, es sensorial, es imprevista, es un dejarse llevar. Pero luego hay una parte académica, científica, que dice que la lógica es el razonamiento que nos acerca a una verdad, entendiendo y poniendo verdad siempre entre comillas, son los pasos que deberían acercarnos a la resolución de un conflicto. Esa sería la parte académica. Aunque ya tengo que tú aquí le pones muchísima literatura al asunto y me gusta también. Claro, pero es que eso que tú me cuentas le va muy bien a las 12 del mediodía. Sí, luego vamos a hablar con un filósofo, con Iván de los Ríos, que me va a hablar de un concepto que ya lo decía yo al principio, que es la lógica parda. La lógica parda es la que tienen las… se utilizaba antaño, ¿no? Las personas sin estudios y que tienen una aplastante lógica a la hora de resolver problemas. Y no solo sin estudios, se llamaba parda porque en su día iban vestidos con ropas pardas, ¿no? Pero hoy en día se puede aplicar a esa lógica que todos tenemos al margen de la formación que tengamos, que es esta que te sale por intuición, ¿no? Claro. Ah, pues mira, estaría muy bien. Esa es muy bonita, sí, la lógica parda. Voy a escucharlo a ver si esa lógica parda tiene que ver con el sentido común, que eso es muy importante también. Sí, sí. Ah, mira, vamos a ver, vamos a ver. Vale, si yo te digo eres una persona lógica, Antonio Lucas, ¿qué me dirías? Pues yo, mira, debo contestar lo que creo y es que sí. Sí, pero si me preguntas por la importancia que le doy a la lógica, ya no tengo la respuesta tan clara. Porque, claro, la lógica está muy bien, por ejemplo, para coger el metro o el autobús y hacerlo de la mejor manera. Es decir, subiendo al autobús por donde hay que subir o entrando al vagón del metro por donde hay que entrar. Pero, claro, esta misma lógica a mí no me vale tanto si hablamos de la emoción que produce una película o de una canción o este o aquel poema o aquella pieza de teatro. Claro, porque la lógica de las emociones, que es otra aventura, es algo complicadísimo. Y casi nunca se repite igual de una persona a otra, por más que tengan los mismos gustos o las mismas preferencias culturales o la misma vida, si me apuras. Claro, y eso vence la lógica porque la emoción verdadera nace y viene de otra parte. Es decir, la lógica es lo que quizás nos conecta a todos, pero la emoción nos conecta a unos cuantos con otros cuantos, pero no a todos, ¿no? Yo tengo dudas con esto, ¿eh? No está mal. A mí me gusta mucho discutir y debatir y ojalá tuviéramos dos horas y media sentados tú y yo y otros oyentes para charlar sobre esto. Pero no, yo, a diferencia de lo que dices, sí que creo que hay una parte lógica y es que si una canción nos conmueve y nos conmueve a mucha gente, tiene elementos que lógicamente provocan que nos conmueva, que es esa parte común. Porque un poema arrasa frente a todos los demás y hace que millones de personas conecten con ese mismo poema, con situaciones distintas, contextos distintos, emociones distintas, porque lógicamente hay algo en ese poema que hace que todos conectemos una canción, una película. O sea, hay esa parte razonable, ¿no? O sea, es razonable que eso nos ocurra. Tienes toda la razón. Es verdad que en aquello que nos congrega, es decir, en aquello que nos suma en la misma corriente de aire, que es el entusiasmo por poema, canción, teatro, película, lo que sea, es verdad que ahí hay algo lógico por el que todos estamos ahí. Pero si uno preguntase a cada cual de los que sienten ese poema y lo vitorean o esa canción o se entusiasman ante esa pieza de teatro o de cine, es muy probable que los motivos sean muy distintos. Es decir, hay una lógica común que es que ha tocado la sensibilidad y la fibra universal, que eso es admirable. Y eso es, además, por algo. Y eso es por algo. Pero el motivo por el que a ti y a mí nos puede gustar, con la misma intensidad, una misma canción, por ejemplo, una misma canción de Betusta Morla, ya que han estado en el faro y hemos disfrutado los dos de tenerlos allí. Que, por cierto, ya ha dicho Pucho, que ha estado en las acampadas de la Complutense, que yo el otro día abrí el faro precisamente con la palabra órgano y hablaba de algo orgánico que estaba ocurriendo entre estudiantes universitarios de todo el mundo, que es esa emoción, esa indignación y esa necesidad de protestar que les estaba uniendo. Y hoy llego a pensar, esto también lo pensaba estos días, que de repente esas protestas, si un faro es una luz, que de pronto esas protestas son las primeras luces que se están encendiendo en todo el mundo, entendiendo luz como posibilidad de esperanza en el tiempo de oscuridad que estamos viviendo desde que comenzó la guerra en Gaza. Y decía, Pucho ha estado precisamente hoy en la Complutense y ha dicho, las universidades tendrían que ser un faro. Me ha parecido emocionante. Claro, es verdad. Y además tiene toda la lógica. Es decir, que haya ido un grupo como Betusta Morla a sentarse con los estudiantes, claro que tiene algo de apropiación de luz, de buena luz, que nos debe dar a todos el mejor resplandor. Yo estoy muy de acuerdo con esto que están haciendo los universitarios, que por primera vez en mucho tiempo, o como suele a veces ocurrir, van por delante de los demás. Es decir, ellos se han sentado y han empezado a poner en cuestión qué estamos haciendo frente al atropello, atropelía y genocidio, me permito esta palabra porque es así, genocidio contra el pueblo palestino. Claro, ahí hay una lógica que es una lógica de sensatez, que es una lógica de derechos humanos, que es una lógica de decencia. Hoy en la ventana yo lo definía como lógica aplastante. Lógica aplastante. De silencio, de silencio, de mirar qué hacen los organismos internacionales, a un lado hacia otro, pero al final muchas veces es la comunidad universitaria y la estudiantil y los jóvenes que salen y se plantan. Y se plantan. Y yo de hecho, mira, permíteme que haga este autobombo, pero de hecho mañana escribo el artículo del periódico sobre esto, diciendo, por fin, es decir, aquí están los universitarios que han ido por delante de nosotros, por delante de los rectores, y la lógica te lleva a pensar que inevitablemente hay un compromiso, un compromiso ético frente a un mundo cada vez más devastado y que lo estamos viendo en esa... Está claro. Y si empiezan a moverse fichas en serio, que nadie ponga duda que es por el levantamiento de la ciudadanía. Sí, sí, claro, claro, porque hay un momento en que ya las voces, digamos que todos aullamos por la misma garganta ante un infierno, un atropello, un crimen, y ese sumarse, esa lógica del conjunto va a hacer que probablemente haya una... Movimientos, movimientos. Sí, movimientos y una manera de decir, cuidado, cuidado, cuidado. Es decir, ya no solo es Estados Unidos, ya no solo es Bélgica, ya es Europa entera, ya es Estados Unidos cada vez. Entonces, claro, es decir, esa lógica del compromiso, que también existe, que es muy hermoso, la lógica del compromiso. Bueno, pues nada, Antonio Lucas, que muchas gracias. Bueno, siempre a ti, que nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, con tu destello. Adiós. Un beso, gracias, chao.